Los deportes locales y Andrés Quiñones. Buenas noches, con el baloncesto local comenzamos este contacto deportivo 34 para hoy. Pues no sé, ahí vamos a ver. Cualquiera que gane, estamos contentos. Cualquiera que gane, estaremos contentos. Así fue la final. Un juego entre dos equipos provenientes de Carolina del Sur que se conocían bastante bien y que no era la primera vez que se enfrentaban. Esta vez lo hicieron en la Amateur League Basketball Atlanta Club, al BACA por sus siglas en inglés, organización local hispana que hizo este torneo interestatal por octavo año. 26 equipos de cinco estados se reunieron en Esmirna para jugar un torneo que se dividió en dos categorías y que entregó más de 2.500 dólares en premios para la primera división, que se coronó como el mejor la misión de uniforme gris en sus pantallas y que en un encuentro con buen baloncesto, como lo hemos ido viendo, superó a Lion Lovers en un juego muy parejo. El score lo dice, 33 a 39, era un juego muy físico y difícil, pero al final llegamos a ganar. Esas son las declaraciones del jugador de la misión que provienen de Hilton Heath Island. Y para los perdedores, a pesar de que al principio del juego decían que podía ser para cualquiera, la derrota no les cayó muy bien. Fue un buen juego, pero no ganamos. Para la misión, este fue su segundo título en esta clase de campeonatos en la primera división. En la segunda, el mejor fue los tequileros, provenientes de Charleston, también de Carolina del Sur. Desde ya, los dos equipos se han anunciado que regresarán el próximo año a defender sus títulos. Y pasamos ahora con el Atlanta United, que aunque desde la parte deportiva, en cabeza de Gerardo Tatamartino, se sabe que el que no estén en su estadio, el Mercedes-Benz, para el último juego de julio, no les afectará. Sí les puede complicar en algo los cambios de calendario. Por ejemplo, ese juego que es contra el Orlando City, se estará llevando a cabo el día anterior, es decir, el 29, y seguirán jugando en el Bóvido Estadion hasta septiembre, ya que su primer partido en el nuevo escenario será hasta el 9 de septiembre, recibiendo al FC Dallas. En realidad, es muy difícil, ante una obra semejante, decir que nosotros nos tenemos que adaptar a los tiempos que tiene la gente que trabaja, y si se retrasa un poco, no es ningún problema para nosotros. Serán reprogramados los partidos que tenían para el 13 de agosto ante el Minnesota United, y el 19 del mismo mes ante los Ángeles Galaxy. Sí, ambos encuentros serán jugados en diferentes fechas, y estas están aún por determinar. Y en las buenas noticias para la canta de un aire, es que su defensor argentino, Leandro González Pírez, podrá jugar el próximo partido, ya que su tarjeta roja que le mostraron en el juego anterior, le fue perdonada. Soy Andrés Quiñones, y les deseo una feliz noche.